La Carta del Señor Canta a todos sus dos con buena mano A Dios nos ha tirado a Dios En el que sigo todo el mundo va a pasar Que el Señor nos ha dejado el amor Y que el Señor nos ha dejado en la vida Cantemos la amada de todos Cantando en la herida de mi Que nos va a la casa de Dios Cantando todos sus ojos en manos Cantemos la amada de todos 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 de finaventura, de Belinda Ríos y Providencia Canaciel. Nos decimos cristianos porque hemos sido llamados por Cristo, aseribles. Seguir a Jesús no es fácil, pero tampoco es un camino al imposible. El profeta Nehemiah nos habla hoy del poder irresistible de nada. Y a la llamada de Dios, San Mateo presenta la bendición de San Pedro. Quiere aportar a Jesús. Quiere aportar a Jesús de su pasión. Nos presenta en las vidas a Dios, sin mirar atrás. Para conocer prácticamente los de los misterios, se construca más comunidades y muchos pecados. Muchas gracias. Señor, ten misericordia de nosotros, porque tenemos pecados contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y amarnos tu salvación. Dios Todopoderoso tendrá la misericordia de nosotros, pero de estos pecados nos lleve a la vida eterna. Amén. Muéstranos Muéstranos Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y siempre que hablo, tengo que dedicar violencia, proclamando destrucción. La palabra del Señor se volvió para mí, obrío y desprecio todo el día. Me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero ella era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos. Intentaba contenerlo y no moría. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La palabra del Señor se volvió para mí, obrío y desprecio todo el día de hoy. La palabra del Señor se volvió para mí, obrío y desprecio todo el día de hoy. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra de seca, agostada, sin agua. Como te concuentaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria, Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. La palabra del Señor se volvió para mí, obrío y desprecio todo el día de hoy. La palabra del Señor se volvió para mí, obrío y desprecio todo el día de hoy. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de muria y de manteca, y mis labios te alabarán jugurosos. La palabra del Señor se volvió para mí, obrío y desprecio todo el día de hoy. La palabra del Señor se volvió para mí, obrío y desprecio todo el día de hoy. El Apóstol nos ha ido explicando por siete domingos consecutivos el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Ahora nos exhorta a vivir de acuerdo con este plan o de síntesis de Dios. La vida cristiana supone una dedicación en cuerpo y alma, señores. Estudemos. La palabra del Señor se volvió para mí, obrío y desprecio todo el día de hoy. El Señor se volvió para mí, obrío y desprecio todo el día de hoy. El Señor se volvió para mí, obrío y desprecio todo el día de hoy. El Señor se volvió para mí, obrío y desprecio todo el día de hoy. Jesús no vio, no quería nada, no respeto. Para mí, Jesús. Jesús dirige unas palabras mezclas a Pedro. En Pedro descubrimos a Cristianos que, si bien vive a Jesús, no deja de dudar y desconfiar de Él. Pedir a Jesús reclama fidelidad radical. El dolor y el sufrimiento constituyen el drama de la humanidad. Cristo, sufriendo por nosotros, nos dejó el hecho, antes de que nos amara el Evangelio Santo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con usted, divino y desprecio todo el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio, ser un sabateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, empezó Jesús a criticar a sus discípulos, que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho, por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro, se lo llevó a parte y se puso a entreparte. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasar. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Quítate de mi vida, Satanás, que me haces tropezar, que piensas como los hombres, no como los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, El que quiera es el indomino, que se niegue a sí mismo, que caiga con su cruz y decirle, No quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda con mí, la encontrará. ¿De qué sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿Por qué podrás dar para recorrarlo? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre los ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Dios el hermano, la honda bienvenida a todos ustedes, y también a aquellos que hacía tiempo que no nos veían por las cámaras. Así que también, bienvenida a todos los que nos están pidiendo en este momento a distancia. Hemos escuchado la palabra del Señor que se introduce hoy con el libro de Jeremías. Y resulta que nos está hablando un poco de la vocación de Jeremías. ¿Qué fue lo que motivó a esta vocación de este profeta? Digamos que utiliza un lenguaje romántico. Me seducriste, Señor, y me debí ser tu sí. Me esforzaste y me perdiste. Pero no está hablando aquí de ese esforzar de una cosa obligada a la fuerza, a la brava, como decimos nosotros. No, sino que está hablando de esta seducción, de esa capacidad que tiene el Señor de enamorar. Ustedes recordarán sus enamoramientos, sus noviados, y aquella persona que tuvo la capacidad de pasar frente a usted y llamarle la atención de tal manera que ya no se lo pudo sacar de la cabeza, del recuerdo, y que mientras más veía, pues sentía como que más me atraía. Así que terminó, terminó sucumbiendo ante aquella atracción, aquella llamada del corazón. En ese sentido es que se presenta, y es que así es la vocación. La vocación tiene que ver como una llamada que enamora. Si no te enamoras, tú no te amoras, tú no llegas allá. Entonces, pues, hablamos un poco así de la llamada que le vi es una llamada difícil, dura, porque toda llamada significa también un camino de vida, un estilo de vida, una misión que está pendiente de ser cumplida. Cada uno de nosotros también tenemos esa llamada, dicta llamada, porque a veces hablamos de vocación, y cuando hacemos vocación, la gente pensamos, algo que vamos a hacer, dura. No, es que la vocación abarca más que solamente el sacramento de la Biblia sacerdotal, abarca todos los llamados que hace el Señor, todas las vocaciones, la vocación al matrimonio, la vocación a la vida consagrada, a la vida contemplativa, a la Biblia sacerdotal, incluso a la soltería. Pero es un llamado. ¿Y qué propósito tiene ese llamado? El Señor te llama a un estilo de vida particular, un estilo de vida que va a ser el camino que Él va a usar, para que entonces tú puedas ser lo más feliz posible, y encontrarte con el Señor. Pero a veces somos técnicos, y en lugar de responder a la llamada de Dios, nos queremos ir por otro camino. Pero la gran dificultad es que tú fuiste pensado, pensada ya, vean, temanón, para una vocación específica y completa, y por lo tanto fuiste equipado y equipada con las herramientas de esa vocación y no de la otra. Entonces, si en tu proceso de discernimiento equivocas la vocación, vas a pasarla un poco difícil. El Señor es el segundo y siempre suspenta, pero no tienes las herramientas suficientes. Uno que se lanza al matrimonio y no pensó si era su vocación o no era su vocación y llegó allí y no tenía las herramientas para poder tener ese estilo de vida, te va a fracasar muchas veces, y va a caer, y va a caer, y va a caer, no va a poder ser feliz como quería. Igual, si uno entra a alguien que es sacerdotal, pero no hizo un discernimiento adecuado y no tenía también el equipaje y las herramientas, uff, qué difícil, qué difícil. Por eso, para la llamada, para responder a la llamada, para poder responder a la vocación que todos tenemos, hay que hacer ese individuo. Se necesita eso. Pero antes que cualquier vocación específica, tenemos una vocación a la cual estamos llamados todos, y es la vocación de ser cristianos, católicos. Eso exige un estilo de vida. Y así podemos ver a nosotros si tenemos el estilo de vida adecuado o no. Cuando tú vas a casa de un mexicano, pues tú te das cuenta que el estilo de vida que tiene, y el estilo de vida incluye vestimenta, modo de hablar, acento, modo de ver las cosas, de decorar, la gastronomía, cómo trabajan sus economías, cómo piensan sobre cada una de esas cosas, todo eso va en ese estilo de vida. Y tú llegas a esta casa, pues no vas a encontrar allí la bandera de Puerto Rico. Encontró la bandera de México. A veces. No esperes que te den una altapuría, te darán un chile. Y así sucesivamente. De igual manera, tú vas a casa de un mente costal, no vas a encontrar la imagen de María Santísima en el centro de la sala, ni un positivo tampoco. Te das cuenta que hay buenos elementos en nuestro entorno que dicen quién yo soy y que es parte de mi estilo de vida, de mi proyección y estilo de vida. Eso tiene que notarse en el católico. Lamentablemente, muchos católicos vivimos su ingenés. O sea, nadie sabe si soy católico o no soy católico cuando entra a casa. Y en lugar de tener el sacro de tu corazón, el sacro de tu corazón de María, o algún signo, alguna imagen, pues tengo un hermoso cuadro de un puente, de un paisaje, o de cultura, o de, qué sé yo, de artesaniña, pero no está aquello allí, o sea, no está el centro que me dice a mí quién es el dueño y señor de esa casa. No. Parte de ese estilo, cuidado con lo que es, lo que llamamos cultural, porque decimos que el híbaro es abusado, pues cuidado con la frase, porque un abusado es un chanchullero. ¿Por qué? Porque el abusado, supuestamente, verá la ocasión de salir bien, pero ajusta que cualquiera otro que salga mal, no importa si salió mal el otro o no, le importa si salió bien, ay, que abusado soy. Pues cuidado, que lo que sea es un chanchullero, un chingusto, porque no puedes salir tú bien en un negocio a costa de que engañaste a alguien porque no sabía, porque le asentía la ignorancia al otro, no conociendo a lo que lo que tenía y tú prácticamente lo engañaste. Nadie te dio, pero Dios lo dio. Dios lo dio. Entonces, volvemos ahora a Jeremías, que tuvo este enamoramiento y que tuvo esta vocación de profeta. Pero, aunque haya vocaciones de profeta, de matrimonio, de sacerdocio, de vida consagrada, contemplativa, lo que fuera, cada vocación es única y no es igual que la otra. Un matrimonio no es igual que otro matrimonio. Un sacerdote no es igual a otro sacerdote en su expresión y en la visión que tiene profeta porque cada uno que es único tiene que aportar a la iglesia y al mundo entero esa cosa que lo hace único y especial porque Dios pensó en el complemento. Somos cuerpo místico de Cristo y nos interconectamos y todos y todos damos algo especial para que esto funcione anualmente. Así que, un matrimonio no va a ser igual que otro matrimonio. Son matrimonios ambos. Hay unos elementos comunes, pero en su expresión, en su manera de criar a los hijos, en su forma de decir las cosas, en la relación entre la pareja o la pareja con los hijos, en su manifestación hacia afuera, no son iguales. No son iguales. Así que, Jeremías aquí, también, en su vocación de profeta, es una vocación de un profetismo muy específico. Se le dice profeta de calamidades. Pero, ¿por qué se menciona que profeta de calamidades que le acusan a Jeremías de eso? Pues, porque el profeta va a estar a tono con la circunstancia donde se ha suscitado ese carisma, ese don, ese ministerio y este vocacional. Si está en una situación donde el pueblo está en infidelidad, está cometiendo graves errores contra Dios, pues, no le va a decir qué bueno eres, qué santo, cuánta bendición tienes y te va a dar el Señor. Le va a hablar de la situación donde está, y va a denunciar todo lo que está quebrado y a la gente no debe de escuchar, que le corrijan, que le salen de sus errores. Por eso, el pobre hombre fue perseguido en un momento que yo voy a pensar que sería mejor haber muerto por la dureza de ese criterio, de esa vocación. Pero es que, por otra parte, también la dureza en la vocación, la dificultad, la cruz, el sufrimiento, que me viene a la mente en este momento mucha gente que cuando su hijo, nieto, pariente, dice un joven que quiere ser suciedote, hay más que en eso, hay más que en sufrir mucho, y van a estar solo, y la pez por acá, sigue en la iglesia, y te cazas. Oye, los matrimonios no tienen sufrimientos, no tienen dificultades, no hay diferencias, no hay choques, pues no se hagan un teror, no se hagan un teror, porque la cruz está en el matrimonio, en el sacerdocio, y en cualquiera ocasión es parte de la vida cristiana. y el sufrimiento y el dolor y la complicación no es la meta, no es a dónde tengo que llegar, es una puerta por la que tengo que pasar para que se den otras cosas muchísimo mayores que superan tremendamente, y por eso la forma de ver de ser humano y la forma de ver de Dios no son iguales. A eso es lo que se refiere el Señor en el Evangelio cuando le da su corte de marca a Pedro. Pedro habló muchísimo al Señor, así que vamos de Jeremías a Pedro. Jesús está hablando en el Evangelio de lo que va a acontecer en su vocación, en la vocación y misión de Jesús, la misión de Jesús es salvar la humanidad. que todos tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. Pero para eso hay que también atravesar este momento de sufrimiento, de dolor, de pasión. Eso no hace que Dios desaparezca. Eso no se opone a Dios, al contrario, el Señor puede espalarse también que el dolor es sufrimiento como herramienta para alcanzar lo que Él ya ha pensado y ha propuesto que siempre es gozoso, felicidad y salvación. Y por otra parte, dejemos claro una cosa, la vida no termina con la muerte. La vida es un don de Dios que es eterno. Pero de acuerdo a como yo la vida es que va a tener un final de una manera o de otra. la vida no se excluye, se transforma. El paso de la muerte es una transformación de la vida. Si viéramos adecuadamente de esta forma, tendríamos menos miedo a la muerte porque con la muerte nos llevó el final y el fracaso se acabó y se terminó todo y la finalidad es una transformación. Ya lo veremos en Jesús la misma. Pues bien, tardando a Jesús de este aspecto y contándoles que tienen que ir a regresar ahí para padecer allí mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y escritas y que tenía que ser ejecutado. Pedro está escuchando todo esto. ¿Eh? Y resucitar al tercer día, Pedro, esa última parte que Pedro en la iglesia, le impactó lo que tenía que ser ejecutado que, como hacemos nosotros en misa, estamos escuchando la homilía y nos quedamos con un pedazo y el otro se nos va. Pues eso mismo le pasó a Pedro. Y se quedó más que pensando en eso. no se lo puede ser porque Pedro lo ama. ¿Qué es lo que ama? Él no quiere perder lo que ama. ¿Qué se los lleva a amar? Pero Pedro no va con el criterio de Dios. Pedro está teniendo un criterio puramente humano y Pedro en ese momento sin darse cuenta está siendo voz de Satanás. Por eso cuando Pedro se los lleva a amar y le dice no lo permite a Dios, no. Eso no debe pasar. Jesús quiere le hacer un corte radical de raíz y decirle apártame de mis Satanás que me haces tropezar. Fíjate dónde está el aspecto. Pero las posiciones vuelan. Por eso Jesús dice me haces tropezar. Te vuelves obstáculo. Cuando tú tienes una tentación, cuando tú tienes un pensamiento tienes que hacer que eso Jesús me haces tu pesado. Tú piensas como los hombres no como Dios. Y no